Bueno, buenas tardes a toda Venezuela desde aquí, desde las instalaciones de este maravilloso Museo de la Cultura de Carabobo. Hoy, muy contento porque nos acompaña nuestro hermano Ernesto Villegas, Ministro del Poder Popular de la Cultura de nuestro país, para poder darle inicio, Ernesto, a esta edición número 18 de la Feria Internacional del Libro en su capítulo Carabobo. Estamos muy contentos porque hemos hecho un gran trabajo articulado, Ministro, con su apoyo, con el apoyo de nuestro Presidente de la República, que ha sido un ferviente defensor e impulsador de estas ferias internacionales del libro que se han hecho en nuestro país. Estamos muy contentos porque este museo que alberga la feria en su capítulo Carabobo fue renovado totalmente y hoy presentamos una gran cantidad de editoriales y de obras literarias. Así que vamos a darle, bueno, inauguración, Ernesto, a todo esto, 3, 2, 1, 0, inaugurado formalmente esta Feria Internacional y vamos, Ernesto, Ministro, acompáñenos para ver toda esta maravillosa y espectacular Feria Internacional del Libro. Estamos muy, muy orgullosos. Escuchábamos al Ministro hace poco hablar sobre lo que implica esta feria, de cómo estamos, bueno, impulsando la lectura. Estos espacios, Ernesto, como tú sabes, están a disposición de todos y cada uno de los carabobueños y de los venezolanos que entran aquí porque es totalmente gratuito. Este acceso debe ser totalmente gratuito a todo nuestro pueblo. ¿Por qué? Bueno, porque queremos efectivamente que en cada casa de cada carabobueño entre la luz a través de la literatura, a través de la lectura, a través de los poemarios, a través de una gran cantidad de relatos históricos, de la parte inclusive política, de las reflexiones que hacen nuestros escritores, nuestros, bueno, nuestros intelectuales sobre de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Así que yo quiero ahora presentarle a través de estas maravillosas salas que hoy este Museo de la Cultura ofrece en esta Feria Internacional del Libro, todo lo que los venezolanos que vengan a Carabobo y que se incorporen a esto, Ministro, llega, van a poder ver. Entonces, adelante. Gracias, gobernador. Bueno, quiero hacer un reconocimiento al Estado Carabobo por el ejemplo que está dando al inaugurar este capítulo regional, no solamente aquí en el Museo de la Cultura, en Valencia, sino también incorporar a Mariara, Anagua, Anagua, Puerto Cabello, en subsedes que nos permiten llevar estas obras de la literatura universal y especialmente la creación venezolana en las letras a todos los rincones. Mientras más libros estén al alcance, sobre todo de los jóvenes, de los niños, nosotros estaremos colocándoles cerca de ellos la ventana hacia la luz, la ventana hacia el futuro, la ventana hacia una visión más integral de su papel en el mundo, de nuestro pasado, de nuestro presente y sobre todo de nuestro futuro. Quiero reconocer además el trabajo de escritoras, escritores, de editores, de libreros, de todo el personal de las instituciones involucradas, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la gobernación del Estado Carabobo, de las distintas alcaldías, que han hecho posible esta fiesta del libro aquí en el Estado Carabobo. Quiero decirles además que estamos muy, pero muy, muy felices de que en simultáneo se está desarrollando la Feria Internacional del Libro de Bogotá y así como tenemos aquí en Valencia y en todo Carabobo estos libros, más de 200 títulos venezolanos están siendo exhibidos también en esa Feria Internacional del Libro de Bogotá, lo cual significa, junto con la presencia de escritores venezolanos, la derrota de la política de aislamiento de Venezuela. La política de bloqueo de Venezuela es derrotada en el campo de la cultura y específicamente en el campo de las letras. Allí vimos a Luis Brito García, nuestro vicepresidente de Cultura, Comunicación y Turismo, Freddy Ñáñez, en la Feria del Libro de Bogotá, dando testimonio de la presencia de Venezuela, de las letras venezolanas que comienzan nuevamente también a circular por el mundo. Eso es muy importante, eso nos da fortaleza como nación. No es poca cosa, no es una pequeña noticia de dos líneas en una esquina recóndita de un periódico. Es una gran noticia para todo nuestro pueblo. Así que, Carabobo, felicitaciones, señor gobernador. Y seguid el ejemplo que Carabobo dio a todos los gobernadores y gobernadoras y a los gabinetes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en todos los estados. Copiemos este modelo, Ferias del Libro, en sus capítulos regionales, no solamente en las capitales, sino en las ciudades y los pueblos más recónditos para que el libro y la lectura llegue a todos los rincones como nos ha instruido nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Es una creación del comandante Chávez. Esta es la edición número 18 de la feria que llega aquí a Carabobo. En noviembre tendremos la número 19. En esta ocasión estamos homenajeando al continente africano con el lema Leer Descoloniza. Y este año, en noviembre, cuando inauguremos la número 19, tendremos a Colombia como país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. No se detiene, entonces, la promoción del libro y la lectura y tiene en Carabobo uno de sus grandes bastiones. Quiero además adelantarme a felicitarlos porque en noviembre de este año también estaremos conmemorando los 200 años de la toma de Puerto Cabello, que es un hito importantísimo en la ruta de nuestra independencia. Vamos a celebrarlo por todos los altos, gobernador, y a poner en valor las potencialidades culturales, patrimoniales de nuestra adorada Puerto Cabello. Así que Carabobo, tierra sagrada, vinculada a nuestra historia y también a nuestro futuro. Bienvenida, entonces, la Feria Internacional del Libro de Venezuela con todos estos títulos, escritores, escritoras, con toda la programación artística. Para toda la familia, debo reafirmar esto en particular, no son los libros una cosa para señores encanecidos, así como estas canas de nata en la edad, sino sobre todo para los niños y las niñas. Colocar un libro, insisto, delante de un niño o de una niña, uno no sabe qué consecuencias puede tener. Estos libros que están aquí presentes tampoco son necesariamente para ser leídos el día de hoy o el día de mañana. ¿Cuántos niños habrán de leer esos libros en las casas de nuestro pueblo? No lo sabemos. Mañana, dentro de un año, dentro de dos años, dentro de tres años, la Revolución Bolivariana se ha distinguido por colocar en los hogares de Venezuela, ante los ojos de nuestro pueblo, miles y miles y miles y miles millones de títulos. Así que, enseñando a leer y escribir con el resultado de un territorio libre de analfabetismo, como fue la misión Robinson, nosotros completamos la ecuación con esta política de promoción del libro y la lectura. Gobernador. Bueno, Ernesto, y agregar toda la claridad que tú has descrito hoy acá, con la cual estamos al 100% de acuerdo, y resaltar que esto es parte de un programa cultural importantísimo que tiene también el Estado Carabobo, que nos han instruido desde Caracas, desde el Ministerio, en el tema de teatro, de artes plásticas. Viene el Salón Michelena, no se hacía de hace 15 años, Ernesto, y más de 860 obras van a estar en estos mismos espacios, en el Salón y en el Museo de la Cultura. Así que, seguimos viendo por acá, y los esperamos en la Feria Internacional del Libro, capítulo Carabobo. Chao.